Tiene la palabra la señora diputada Laura Alonso. Gracias señor presidente. Bueno, me quiero sumar al resto de mis colegas que han iniciado sus discursos sin dejar pasar los lamentables hechos que vivimos hoy y no quiero dejar de señalar que estamos acá sesionando pero que también estamos aguardando la liberación de los 27 detenidos en la feroz represión que han desatado hoy ustedes en la calle para poder discutir este presupuesto. Como ya se ha dicho acá y desde mi banca particularmente, desde mis compañeros de bancada, este presupuesto que hoy quieren aprobar a las apuradas y prácticamente violando todos los reglamentos es un presupuesto pensado y presentado con un único objetivo que es el de congraciarse con los nuevos gerentes de la política económica argentina, que es el FMI. Es un presupuesto que queda claro después también de la lamentable jornada que hemos vivido, de que está elaborado a espalda de los argentinos, que no representa un solo interés de nuestros compatriotas y que es un presupuesto pensado única y exclusivamente para pagar a sus acreedores y seguir financiando la usura, fortaleciendo el único motor que han definido para la política económica desde el primer día de gobierno, que es la especulación financiera. Este proyecto de presupuesto está elaborado bajo un fuerte, un fortísimo condicionamiento del FMI y presenta una definición fundamental que es un ajuste mayúsculo que recae fundamentalmente sobre los sectores medios y populares de nuestro país. A esta altura, señor Presidente, queda claro que acá no hay errores, no hay consecuencias no deseadas, tampoco se trata del único camino posible, señor Presidente, lo que hay es una política decidida y deliberada. Nos queda claro que este presupuesto es ni más ni menos que la continuidad y diría yo más aún la profundización de la política de ajuste estructural que exige como condición el FMI para seguir financiando la política de entrega y saqueo que vienen llevando adelante desde que asumieron el 10 de diciembre del 2015, este presupuesto no contiene una sola medida que permita revertir la situación de deterioro social escandaloso al que nos han traído producto de las políticas de gobierno o del plan de negocios que vienen llevando adelante desde que asumieron. Es un presupuesto que pone el colorario al último año de un periodo de gobierno signado por haber empeorado las condiciones de vida de las mayorías en pos de garantizar ganancias extraordinarias para unos pocos. Señor Presidente, a pesar de que también se ha dicho aquí que este presupuesto está elaborado bajo un fuerte condicionamiento del FMI, que es una ofrenda necesaria de cara a la próxima reunión de directorio que se va a realizar el viernes y que por lo tanto es necesario que quienes estemos acá discutiendo este presupuesto conozcamos esa letra chica y no es así y por lo tanto, bueno, carece de validez de alguna manera lo que estamos discutiendo. Yo quisiera referirme a hacer una referencia al capítulo educativo de este presupuesto, lo escuchaba hoy al diputado Laspina haciendo gala de que este presupuesto jerarquizaba justamente la educación. Lo que les quiero decir es que este presupuesto y que la sociedad lo sepa tiene el mayor ajuste de la historia de la democracia sobre el sistema público nacional, sobre el sistema público educativo. Es un ajuste inédito y brutal sobre todas las partidas del Ministerio de Educación que hacen a las áreas de educación obligatoria, al nivel inicial, a la primaria y a la secundaria. Todas las partidas que están vinculadas al fortalecimiento de la infraestructura, Presidente, yo vengo de la provincia de Buenos Aires, estamos lamentando y llorando todavía la muerte de Sandra y Rubén, justamente producto de la desidia de la inversión del Estado en materia de infraestructura, ajustan un 77% en términos reales esta partida. Se llenaron la boca hablando de calidad educativa, recortan las partidas destinadas a formación docente, prometieron hasta el cansancio, 3.000 jardines, mutaron esa promesa después a 10.000 salas, nada. Ajustan esa partida también de forma escandalosa en un 68%. Ayer, recién lo decía la diputada Mayra Mendoza, con total descaro, el diputado Laspina me mandaba a mí a conseguir los 4.000 millones de pesos que hacen falta para que ustedes, que son el gobierno, puedan cumplir con la ley técnico profesional, porque les recuerdo que son gobierno y los que tienen que cumplir las leyes de financiamiento son quienes están desarrollando la administración. Se la pasan hablando del diálogo y el federalismo y no hacen otra cosa que atentar una y otra vez contra las dos cosas, eliminaron la paritaria nacional docente por decreto, es una herramienta por excelencia institucional que tiene el Estado para dialogar con los docentes y la han eliminado. Y no solo eso, además tienen virtualmente congelados... Diputada, vaya concluyendo. Sí, permítame un minuto más, señor Presidente. Tienen congelado virtualmente el FONID y las compensaciones salariales. Yo me pregunto en este contexto de recesión y de ajuste que están llevando adelante, cómo creen que van las provincias a poder pagar salarios docentes dignos. El ajuste es en todas las áreas y también escuché acá, lo escuché al Ministro Dujovne y escuché a varios diputados hacer gala de la inversión en el sistema universitario. El ajuste también se da en el sistema universitario de un modo escandaloso y vergonzoso. Han distribuido de un modo absolutamente arbitrario las partidas de funcionamiento, dejan universidades por debajo del 30% de incremento para poder afrontar gastos el año que viene. Cero pesos prácticamente, 9 millones de pesos para gastos de infraestructura, este año cortaron todos los gastos de infraestructura y de desarrollo a las universidades. Señor Presidente, dos cosas para concluir. Le quiero decir que a las vistas de este presupuesto, por más marketing, por más focus group, por más timbreo, queda claro que Cambiemos no es una experiencia innovadora ni moderna, como prometieron o como pretendieron presentarse de cara a la sociedad. Los hechos son lisa y llanamente una experiencia neoliberal clasista que lo único que hace es saquear a las mayorías en pos de garantizar ganancias extraordinarias para unos pocos. Por último, señor Presidente, quiero pedirle a los diputados que forman parte del oficialismo y a las oposiciones, sobre todo a los diputados que forman parte del oficialismo y que vienen y provienen de orígenes políticos cuya rengambre son nacionales y populares que piensen sobre el voraz y doloroso ajuste que van a someter al conjunto de la sociedad. Gracias, señor Presidente. Gracias, señora diputada.